Ahora, la Fiscalía investiga su presunta participación en la desaparición forzada de al menos 47 personas. Los familiares de personas desaparecidas lo dicen sin dudar. Fue la Marina. Llegaron tres patrullos de la Marina disparando. Desapareció el 16 de mayo a manos de la Marina. Ellos decían que no y que no, y ellos salen en las fotos, en los videos. Pero siempre hay una negativa de parte de ellos, dicen que ellos no fueron. Pero yo fui testigo de cómo se lo llevaron. En total, 30 marinos fueron vinculados a proceso por la desaparición forzada de cuatro personas en Nuevo Laredo en dos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En terreno muy caliente, unidad de operaciones especiales. De la Marina un OPEX para hacer un desmadre. Fuimos mandados para Nuevo Laredo. Tamaulipas en el sexenio de Peña Nieto. 257 elementos. Puros de élite pa' los enfrentamientos. Tres cuartales en la areto montamos. Luego llegando en chingas nos coordinamos. Inteligencia operativa especial. Como demonios del infierno salimos para cazar. Íbamos suplicando, los fuimos levantando. A puras torturas los fuimos interrogando. Nombres y direcciones ya valieron verga. Mábrates temnitos se los sacaron a la tierra. Si somos nosotros, los exterminamos. Todos eran parte del crimen organizado. Exigen paz y ustedes vistos los pobres. Hicimos solo nuestro hogar, el exterminio de mugre. Si somos nosotros, los exterminamos. Todos eran parte del crimen organizado. Exigen paz y ustedes mismos los cubren. Hicimos solo nuestro hogar, el exterminio de mugre. De nada sirve llevar los detenitos. Y luego sale libre, es por mandos corrompidos. Aquel que atente con la seguridad y la paz. Sus derechos ya no valdrán. Hicimos un mierdero, el nuevo Lareto. Desapariciones de sicarios pendejos. Sus familiares siempre los cubrían. Que eran inocentes, blancas palomitas. Pero sabíamos que eran del cártel. Nos desaparecíamos como obra de arte. Nuestro México peor se pondrá. Le dan más derecho a un puto criminal. A mis compañeros de la marina. Los detuvieron, es una injusticia. Derechos humanos, protege a sicarios. Y a los marinos nos están procesando. Si fuimos nosotros, nos exterminamos. Todos eran parte del crimen organizado. Exigen paz y ustedes mismos los cubren. No lo hicimos solo nuestro carácter, niño de mugre. ¡Gracias!